¡Hola familia! Feliz de estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión te voy a decir qué cortes de cabello te ayudan a suavizar la papada y el rostro gordito y que te hagan lucir más estilizada. Si tú ya has hecho de todo tipo de dietas y ejercicios para eliminar la papada y aún no logras deshacerte de ella, no te preocupes. Una forma de esconderla sin procedimientos quirúrgicos es a través de los cortes de cabello. Y si te estás preguntando cuáles son los mejores, aquí te digo lo que más te conviene y cómo peinarlo para ocultar esos molestos gorditos. Ya que el corte es la clave, ya que la longitud es determinante para suavizar el rostro. Por esa razón tienes que optar por un corte que te ayude a alargarlo y más si detestas tus mejillas o cachetes. Así que si quieres alargar tu rostro, debes probar estos cortes de cabello. Lo desfilado. Este tipo de corte es ideal para esconder los gorditos debajo del cuello, ya que las puntas tienen menos volumen y quitan el peso de la papada. Presúmelo con textura o crepe en la parte superior para potenciar el efecto de un rostro más delgado. Capas onduladas serán tu alternativa predilecta para quitarle protagonismo al cuello abultado. Solo procura que las capas no enmarquen la mandíbula porque puedes obtener el resultado contrario. Nuestro canal se ha renovado y esto es para ofrecerte mejor contenido. Los lunes seguiremos subiendo videos tutoriales de belleza. Los miércoles tendremos como invitados especialistas en la salud. Y los viernes subiremos diferentes contenidos para mantenerlos al día. Así que lo único que tienes que hacer es suscribirte y tocar la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. Fleco de lado. El flequillo de lado a partir de la altura de las orejas en adelante es ideal para hacer lucir las facciones más finas. Úsalo ligeramente ondulado o con las puntas afuera pero jamás recto peinado hacia la frente. Esto solo hará que la papada sea un punto fuerte de atención. Melena XL Las cabelleras largas extralargas son la mejor opción para esconder la papada pues atenúan los rasgos redondos y estilizan el resto de las facciones. Llévala totalmente lacia o con ondas suaves o ondas en medios y puntas. Corte de grafilado. Este corte es ideal para lucir un rostro alargado y estilizado al llevar las puntas más delgadas que el resto del cabello te permitirá disimular la papada. Así que si quieres disimular tus facciones de tu rostro y además estar a la moda debes optar por uno de estos cortes. Así que familia ya tienen varias opciones dependiendo el tipo de rostro que ustedes tengan. Y con esto van a disimular perfectamente la papada y esas mejillas gorditas. Gracias por acompañarme en este video. Recuerden que para mí son muy importantes sus comentarios. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.